¡Oye! Son tus amigos de éxitos para niños. Presiona en la campana para no perderte las mejores canciones para niños. ¡Brum, brum, brum! Voy volando alto. ¡Brum, brum, brum! Por la Vía Láctea. ¡Brum, brum, brum! Pasando las galaxias. ¡Brum, brum, brum! En mi superauto. Al llegar a Marte, ve a los marcianos. Me dan de comer sus patatas fritas. Me voy a la Luna y veré la Tierra. Seguiré saltando y volando lejos. Cuando me haga grande, seré un astronauta. Iré al cosmos. Mi coche es cósmico. Cuando me haga grande, seré un astronauta. Iré al cosmos. Mi coche es cósmico. ¡Brum, brum, brum! Voy volando alto. ¡Brum, brum, brum! Por la Vía Láctea. ¡Brum, brum, brum! Pasando las galaxias. ¡Brum, brum, brum! En mi superauto. Miro a las estrellas. Siempre pienso en ellas. Marchar hacia el cosmos. Descubrirlo todo. Mirando al cielo antes de dormir. Cuando me haga grande, iré en un cohete. Cuando me haga grande, seré un astronauta. Iré al cosmos. Mi coche es cósmico. Cuando me haga grande, seré un astronauta. Iré al cosmos. Mi coche es cósmico. ¡Brum, brum, brum! Voy volando alto. ¡Brum, brum, brum! Por la Vía Láctea. ¡Brum, brum, brum! Pasando las galaxias. ¡Brum, brum, brum! En mi superauto. Yendo al fondo del mar, magia encontrarás. Un pececito vive que parece normal. Él tiene grandes sueños. Quiere saltar al cielo. Es el pez cohete. Así se llama él. Pone mucho empeño. Creando un buen plan. Quiere hacer un cohete. Y al cielo volar. Otros peces se ríen. No creen que lo pueda hacer. Pero él no se rinde. No se va a detener. El pez cohete. Un pececillo que el cielo quiere explorar. El pez cohete. Desde el agua hasta el cielo y más allá. El pez cohete. Aventuras que nos invita a seguir. El pez cohete. Los sueños se cumplen al final. El pez cohete. Un pececillo que el cielo quiere explorar. El pez cohete. Desde el agua hasta el cielo y más allá. El pez cohete. Aventuras que nos invita a seguir. El pez cohete. Los sueños se cumplen al final La monta poco a poco su nave sideral Y va tomando forma cada parte del plan Por fin llega el día, apunta a las nubes En contra de las dudas y sale a volar Nubes de colores y un arco iris Entre las estrellas pasa día y noche Así que recordadlo, perseguid vuestros sueños Como el pez cohete saltando desde el mar El pez cohete, un pececillo que el cielo quiere explorar El pez cohete, desde el agua hasta el cielo y más allá El pez cohete, aventuras que nos invita a seguir El pez cohete, los sueños se cumplen al final El pez cohete, un pececillo que el cielo quiere explorar El pez cohete, desde el agua hasta el cielo y más allá El pez cohete, aventuras que nos invita a seguir El pez cohete, los sueños se cumplen al final Corriendo en mi patinete, viendo cosas increíbles Deberías ir en uno, voy más rápido, así empujo A la escuela y al abisco, me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras, puedes ir también al parque Corre, corre, más deprisa, voy con todas mis amigas Corre, salta en patinete, qué bien lo vas a pasar Corriendo en mi patinete, viendo cosas increíbles Deberías ir en uno, voy más rápido, así empujo A la escuela y al abisco, me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras, puedes ir también al parque Qué bien lo vas a pasar Qué bien lo vas a pasar Qué bien lo vas a pasar Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, qué ricas, ñam Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, qué ricas, ñam Roja y brillante, de una planta colgante Y me llaman fresa, pequeña y deliciosa Aquí Mr. Banana, los monos me adoran Quita mi piel primero y córtame en trozos Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, qué ricas, ñam Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, qué ricas, ñam Soy la loca naranja, saltando y bailando El sol me hará más dulce, sin él estoy amarga Aranda no me llamo, me voy de aventuras Soy azul por fuera y rosita por dentro Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, qué ricas, ñam Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, qué ricas, ñam ¿Quieres más canciones? ¡Échale un vistazo!